We are taking alpha Despliegue, vale, ya, ya por lo pronto salgo tarde He matado a cero tío Líder, ¿dónde vas? ¿Como helicóptero o qué? Le han metido al líder un pepinazo que flipa Que flipa, hombre Delante de mis narices, ¿eh? ¡Foxro! Estoy buscando el helicóptero Joder, me siento cuando pasas ataque Tío, puta, recarga Vale, no llevo capturado ¿Que yo he matado aquí? Si Si Otra vez estamos, que no tenemos Tengo un tío ¿Que nos tocan todos los líderes otros? No, no, te me ha matado, pero No me acompaña ¡No! Si No No En No O No yo que voy a matar eh voy a disparar por los túneles así de si no me matan no se me ha metido en el canal ¡y ojo de puta! se me ha meter hasta la cocina estaba recargando Están atacando, bravo. Y Charlie. Vale. Vale. No hemos aguantado Charlie. Bravo, pero. Está aquí encarado. Lo coge, vamos a ver si lo está ahí. Se mataba a uno. Me voy a colgar hasta los dientes. Golgotha. ¡Gracias! ¡Corle! Resaltador de rescate. Anti-aer defenses are active. ¡Anda ladda! Se ve que me he cargado otro De la trinchera debajo de la casa de Charlie Venga, es buen momento para atacar directa ahora Creo No, no, va a ser chong lee is being attacked No se me tiran la foto Lo que pasa es que la notúna es No se me tiran la foto No se me tiran la foto No se me tiran la foto Tío, sin bala me ha ayudado. Me había cargado dos, tío. Por no recargar, tío. Toma, tiro en la noche. Vamos, que me da mienta. Vale, hemos tomado delta. Piensa que Charlie nos lo han quitado. Están atacando Charlie. Hay gente de camino a... Entre delta y... Entre delta y el túnel. Tío, puta, se le ha metido en el túnel uno. Buena, buena, te he visto, te he visto. Pensaba que el americano no se podía matar. Hostia. Tengo que llegar a delta, tengo que llegar a delta. Madre mía. Joder, está a la derecha, el cabrón. Hay un cabrón que no tiene... He poteado el... El túnel, tío. Nadie, yo no sé dónde me dispara, ¿eh? We have a lost delta. Joder, cómo me tiene. A ver si lo veo entre la mabeza de disparar, por lo menos. Sukebuco ya me hace el fogonazo. We have a dick and Charlie. Recupero al Charlie. Me ha visto. Me ha visto. Dios, Dios. Me ha visto el cabrón que está bien. Bueno, están follando otra vez a punto, ¿eh? Es normal. Nuestro equipo es manco y los otros también. No le ha usado ningún beneficio. No, no, no. ¡Ja, ja, ja! Paso de salir ya más ahí. Usa con whisky. Y ya no me gusta el culo. Y voy de túnel en túnel. We are taking delta. ¡Ah, yo te la culo! Cabrón. ¿Eso, whisky? ¡Suscríbete al Delta! ¡Suscríbete al canal! 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 no va a llegar a nada no se puede ver los muertos entabulado, una segunda columna ah vale, 3 muertos madre mía, lleva ¿cuánto lleva tú? ¿6? ¿cómo coño ha matado 30 ese hombre? un mortero matado también Charlie tío me he dejado vivir uy te he tenido que matar, te he tenido que matar cabrón suele más de este juego que no sabes si has matado hasta que no pasaron al segundo dios, dios pero Charlie se ha quedado muy tranquilo en el botón no lo ha matado, increíble creo que sé dónde tienen la salida no 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 pues yo me he quedado sin ventaja pero creo que si te dan otra vez después te volveré a... creo con te lo dejo me ponía ventaja uno de uno o algo así no puede ser tío de salvo me f*** que estamos cayendo como churro en el tunel El túnel está puesto en peor sitio Es imposible Y no Y para colmo es que nos estamos perdiendo de poco Ahora mismo es doble de punto Ah, vale, vale Estaba mirando los refuerzos que nos quedan Pero si hemos mejorado Bueno, en un principio estamos a 700 y pico, a 200, ¿no? ¿Qué coño está el túnel? Con una pistola a 23 metros. Tengo una más que morir. Estamos atacando a Charlie, como es normal. Yo no veo una mierda. ¡Ay! Qué camperos son. Ya no tenemos túneles. Estaba tú igual a un túnel, ¿sabes? No lo rebontamos ni de coña, ¿o? Siguiente, va. No, vale. Vamos. No, vale. Solo está. Ya, ya no, va. No, no, lo sé. La cosa es que nos quedamos sin ticas. y cuidado a a a traste al 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago con compañero! ¡Me cago con...! ¡Hostia, no me ha salido el puto triangulito! ¡Ya vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Asegurar a que me encuentro un TNS Tuner están cayendo bastante suyos ahora, vamos a espabilar al final no lo creo madre mía, tira bomba hasta la huevo venga tío, tenemos que aguantar, que a ellos se les van a acabar los... tío, a nosotros también si, pero bueno, un poquito más tenemos que coño, ya tienen 60, nosotros 37 si tienen el doble que a nosotros ahora mismo es verdad, para que nos hemos acercado, no se como si, pero son 20 tío mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sigue bajando ha 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 venga ya mataos el aceite de todos los muros 23-26 nuestra escuadra es la que me ha matado a los tustos tenemos un tío que ha hecho 40 fíjate del perca si no hay 3 cuadras la veo tenemos mas punta ahora no? si, pero nada, se han igualado vamos a que se haga sobre milagros viene el chino jadeando desde la base agachado pero es que nos han tocado un equipo de noob porque es lo que están diciendo por el canal que hagan el puto respawn ya estamos renaciendo desde base claro los americanos tienen helicóptero nosotros tenemos que usar el respawn es que la gente que esta de líder pues no tienen la misma idea que yo bueno pues 2-17 vamos a pasar la palma ya no hay respawn y nos quedamos sin Como ahora. Me va a ganar ya. Me ha reventado. Me ha matado el tío, lamentable. Tico, cuatro, tres, dos, uno, y se acabó. Dios, 17.000 a 3.000. Nosotros hemos reventado.